Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video tutorial. Yo soy Pamela y hoy ya quiero compartir con ustedes este nuevo proyecto. Es un vestido para bebé, una talla entre 6 a 8 meses de edad. Es un vestido bastante amplio, ustedes pueden ver, tiene un ruedo muy grande y con este ruedo ustedes le pueden colocar en la parte de abajo. Puede ser un falso, puede ser algún tipo de relleno que ustedes usen para este tipo de vestidos. La puntada que tienen, la voy a acercar, miren qué linda queda esta puntada. Son piñas y que se va formando con estos rombos. Ahí, miren, así. Queda muy bonito. Espero, amigas, que les guste este proyecto, lo tejan. Ustedes pueden compartirme sus fotos a través de mi fanpage en Facebook o bien pueden también compartirla en mi grupo Mi Rincón del Tejido. Ahí pueden compartir todos los trabajos que ustedes estén haciendo, todos sus tejidos, todo lo que deseen. Ahí lo comparten y nosotras, en un grupo muy hermoso que tengo ahí, vamos a ir haciéndole comentarios a los tejidos, a los trabajos que ustedes hacen. También las dejo invitadas a Tejiendo Retos, donde pueden también tejer algún video que yo vaya a subir de mi canal. Ustedes tejen, vamos a ir haciendo avances a medida que vamos avanzando con los tejidos y ustedes me hacen sus preguntas, lo que necesiten saber. Les cuento que en este vestido yo utilicé 200 a 205 gramos aproximadamente entre el blanco y el rojo, no más que eso. Y lo demás de materiales ya se los muestro ahí. Les cuento también que si ustedes necesitan hilo o cualquier accesorio que ustedes necesiten y que no tengan, me lo pueden hacer saber. Yo se los envío y me escriben a pamelaescuelacrochet.com Ahí me hacen sus pedidos, ya sea en hilo o en cualquier material que ustedes necesiten. También les cuento que estoy haciendo clases de crochet en forma presencial y también online. Presencial es aquí en mi país, en Santiago. Ustedes me escriben también en el mismo correo y me cuentan que quieren hacer alguna clase. Son clases libres, por lo tanto, ustedes lo que necesiten saber, yo las ayudo. También estoy haciendo taller donde aprendemos a tejer distintos tipos, ya sea granis, ya sea alguna prenda de vestir para mujer o para niños, lo que sea. Ahí vamos aprendiendo en este taller. ¿Qué más les cuento? Bueno, en forma online es a través de internet. Ustedes tienen que tener una cámara web o bien a través de su celular que tenga una buena señal de internet y ahí nos vamos a comunicar. Ustedes a través de mi correo me cuentan qué quieren, cuántas sesiones quieren, si quieren una hora o dos horas. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿bien? No voy a hacer más largo esta parte y les pido sí que si ha terminado el vídeo y les ha gustado, me regalen un me gusta, ¿ya? Muchas gracias amigas a todas ustedes por dejarme sus bellos comentarios, estoy súper agradecida. Y ahora sí, vamos a ir al paso a paso de este nuevo vídeo tutorial. Para este tutorial voy a usar hilo acrílico blanco y rojo, un crochet 2.0 milímetros, 2.0. Este hilo está recomendado para usarlo con un crochet 2.5 milímetros y 3, pero yo voy a utilizar más pequeño, voy a utilizar 2.0 porque quiero que el punto quede más apretado. Además, tengan a mano marcadores, si no tienen marcadores, pueden usar un pedacito de lana o lo que tengan para marcar, ya que marcamos las cizas, tijeras y también una cinta métrica. Vamos a comenzar tejiendo 102 cadenas. Tengo las 102 cadenas y ahora vamos a unirla con un punto deslizado, la primera con la última cadena. Fijándonos que estas cadenas no se tuerzan y vayan por el derecho. Unidas con un punto deslizado, vamos ahora a seguir haciendo, vamos a comenzar haciendo la parte delantera. Bueno, delantera y espalda van a llevar la misma cantidad de puntos, entonces aquí hacemos primero que nada 3 cadenas, el primer punto alto. Y este hilo que nos sobró lo vamos a ir también tejiendo. Entonces hacemos en el siguiente punto, tejemos 2, siguiente punto, 3 y así vamos a ir formando hasta tener 28 puntos altos. Tengo los 28 puntos, ahora vamos a trabajar la parte del brazo y aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena vamos a trabajar ahora con 23 puntos altos. vamos a ir contando 3, 4 y así hasta completar los 23. Tengo los 23 puntos y ahora repetimos nuevamente 2 cadenas de separación y en la siguiente cadena volvemos a trabajar ahora los 28 puntos, entonces en la espalda y en la delantera son 28 puntos y en las mangas 23 puntos. Entonces si tenemos que repetir, ya aquí hicimos la manga, acá hicimos los 28, aquí 23, luego 28 y luego 23. Recuerden de hacer las 2 cadenas de separación en las esquinas que estamos formando. Voy a finalizar la hilera y antes de cerrar vamos a hacer las 2 cadenas de separación y aquí tengo las 3 cadenas y acá tengo el segundo punto. En el segundo punto ahí vamos a deslizar y cerramos. Ahora vamos con la siguiente hilera, vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas, el primer punto alto y aquí vamos a trabajar en la siguiente, en el siguiente punto vamos a hacer, vamos a tomar desde la mitad de atrás, así vamos a hacer los puntos altos y en todas las hileras lo vamos a hacer igual, entonces siempre la mitad de atrás, no el punto entero, ese sería el punto entero, pero solo la mitad vamos a trabajar así hasta completar todas las vueltas. Lleguen hasta acá y aquí sigo con ustedes. Llegué aquí a la separación de las cadenas, entonces aquí adentro vamos a hacer un abanico, primero vamos a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos, 2 y 3, así bien. Entonces en todas las hileras vamos a tejer este abanico de 6 puntos altos y 2 cadenas de separación, el resto de los puntos en todas las hileras los vamos a tejer por la parte de atrás tomando el hilito de atrás haciendo los puntos altos. Bueno, acá ya tengo 2 hileras en total, entonces ahora vamos a seguir trabajando hasta completar 9 hileras. Para la hilera 10 estoy con ustedes. Completé las 8 hileras, ahora en esta hilera 9 vamos a trabajar haciendo el pasacinta. Entonces vamos a comenzar tejiendo 4 cadenas, aquí tengo 3 y 4, una cadena de separación. Vamos a saltar un punto, al siguiente lo vamos a trabajar ahora tomando todo el punto, trabajamos un punto alto. Una cadena, saltamos un punto, al siguiente punto alto y así vamos a ir en esta hilera. Una cadena, saltamos un punto, al siguiente un punto alto. Van a continuar así tejiendo hasta llegar aquí donde sigo con ustedes. Voy a trabajar ahora la unión de la sisa. Entonces, luego de hacer el último punto alto que tenemos acá, fíjense, aquí hicimos un punto alto. Tejemos una cadena de separación y vamos a saltar este punto que tenemos acá. Vamos a ir en la parte donde tenemos las 2 cadenas de separación. Vamos a trabajar un punto alto y vamos a unir ahora con el otro lado, en esta parte, con un punto alto. Entonces hacemos ahí el segundo punto. Y así nos queda unidas las 2 sisas. 2 puntos altos en las 2 cadenas de separación de los 2 lados. Y ahora vamos a hacer una cadena de separación y seguimos trabajando. Vamos a saltar esta vareta que tenemos acá, vamos a ir a la siguiente. Como lo hicimos aquí, vamos a hacer los puntos altos. Ahora nuevamente seguimos con esta corrida. Un punto alto, una cadena, nos saltamos un espacio. Al siguiente, un punto alto. Una cadena, saltamos un punto. Al siguiente, un punto alto y así por completar toda la hilera. Hasta llegar a la otra sisa. Voy a trabajar la siguiente sisa. Entonces tenemos acá el último punto alto. Tejemos una cadena y aquí saltamos este punto. Repetimos nuevamente las 2 cadenas. Un punto alto y hacemos en el otro lado, acá, el siguiente punto alto. Y volvemos a trabajar una cadena, saltamos un punto, al siguiente punto alto. Repetimos y así hasta terminar. Antes de unir, les recuerdo que tienen que hacer una cadena de separación. Se salta en el punto y aquí en las 3 cadenas, en la tercera cadena. Deslizamos y cerramos así esta hilera. Vamos ahora a comenzar a trabajar el falcón. Comenzamos ahora con la hilera de los puntos altos. Esta hilera, el pasacinta, a partir de ahora lo vamos a contar como primera hilera. Entonces vamos a hacer 3 cadenas y aquí en el espacio trabajamos con un punto. Tenemos un punto alto, hacemos un punto alto. Vamos a trabajar así hasta llegar acá. Aquí llegué con el último punto alto. Entonces tengo acá 1, 2, acá tengo el otro punto, acá tengo el otro y aquí tengo el espacio. Entonces, aquí vamos a disminuir porque tenemos que tener una cierta cantidad de puntos para hacer la próxima puntada. Entonces, ya les voy a dar la cantidad de puntos altos total que tenemos que tener. Aquí vamos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a hacer completamente, sino que a medio tejer. En el cuadrito vamos a hacer lo mismo, un punto alto a medio tejer y ahora cerramos. Y así de dos puntos nos queda solo uno. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente cuadradito. Aquí vamos a hacer, no sé si lo alcanzan bien, vamos a hacer un punto a medio tejer. Aquí tenemos un punto alto, hacemos lo mismo, un punto a medio tejer y vamos a cerrar. Y ahora en el cuadrito siguiente vamos a tejer normal un punto en cada punto de base. En la otra sisa vamos a repetir lo mismo, haciendo esta disminución. Continúen y en la otra sisa tenemos que hacer lo mismo. Fíjense que hicimos dos puntos cerrados juntos y acá hicimos dos puntos cerrados juntos. Finalicé todos los puntos y en total tengo 136 puntos. Vamos a comenzar ahora haciendo 3, 4, 5 y 6 cadenas que corresponde a un punto alto y tres cadenas de separación. Vamos a contar ahora 1, 2, 3 y en el cuarto punto un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto alto. 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y en el cuarto un punto alto. Sigan así durante toda la hilera. Recuerden que acá los puntos que hicimos juntos tienen que tomarlo como un punto. Finalicé la hilera con estos cuadrados y ahora vamos a continuar con la siguiente hilera. Vamos a hacer aquí, ya nos toca trabajar con la tercera hilera. La primera los puntos altos y la segunda aquí con los cuadrados. La tercera hilera vamos a hacer 3 cadenas y aquí tenemos 3 cadenas de separación. En cada una de estas cadenas vamos a trabajar con un punto alto. Hacemos 1, 2 y 3 y hacemos aquí punto alto sobre punto alto. Entonces tenemos 5 puntos altos. Trabajamos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá tenemos las 3 cadenas. En la segunda vamos a hacer, que es la del medio, tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, aquí punto alto sobre punto alto. Y trabajo aquí los 3 puntos altos tomándolos en la cadena. Tengo 1, 2, 3 y hago punto alto sobre punto alto y así completo los 5 puntos. Entonces esto es lo que vamos a repetir en esta hilera. Se fijan, vamos a hacer 5 puntos altos, 1 medio punto. 5 puntos altos, 1 medio punto. Entonces vuelvo a repetir 3, 4 y 5 cadenas de separación. Y en la cadena del medio trabajo con un medio punto. Así vuelvo a trabajar 5 cadenas. Y así repetimos durante toda la hilera la puntada. Las veo a continuación al finalizar. Comenzamos ahora la hilera 4. Vamos a hacer 3 cadenas para comenzar el primer punto alto. Siguiente punto, 1 punto alto. Siguiente punto, 2 puntos juntos. 1 y 2. Y los demás 2 puntos, 1 en cada punto de base. 1 y en el siguiente 2. 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y volvemos a contar. 1, 2 y en la cadena 3, 1 medio punto. 2 cadenas de separación. Y aquí vamos a repetir lo que hicimos acá. Entonces en el primer punto, 1 punto alto. Segundo punto, 1 punto alto. Tercer punto, 2 puntos juntos. 1 y 2. 1 y 2. Y los otros tejemos un punto en cada punto. 1 y 2. 2 cadenas de separación. Y contamos 1, 2, 3. 1 medio punto. 3 cadenas. 1, 2, 3. 1 medio punto. 2 cadenas. Y repetimos. Ya. Entonces esta es la secuencia de los puntos que vamos a hacer a continuación. Finalizada esta hilera, vamos a comenzar ahora a trabajar la siguiente. Vamos a hacer las 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en el mismo punto vamos a trabajar un punto alto. Entonces trabajamos 2 puntos juntos. Seguimos trabajando un punto en cada punto de base. Fíjense de trabajar este punto que tengo aquí. Y este punto que ustedes ven, no se lo vayan a saltar. ¿Va? Tenga cuidado y tejalo. Porque es el segundo punto. Ahí tejemos 1, 2, 3, 4. Y el último punto vamos a hacer 2 puntos juntos. 1 y 2. Entonces al comenzar hacemos 2 puntos juntos. Y al terminar 2 puntos juntos. Hacemos ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en este del medio, las 3 cadenas, en la segunda cadena vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, el primer punto, 2 puntos juntos. 1 y 2. Y los otros, 1, 1, 1 punto en cada punto. Hasta llegar al último, donde hacemos los 2 puntos juntos. Ahí, y aquí hacemos 2 juntos. 1 y 2, ¿ya? Y así vuelven a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Y repiten aquí. 1, 2, en el del medio. Ahí hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelven a repetir. Bien. Entonces, repitan esta secuencia por toda la hilera. Y estoy a continuación para la siguiente. Finalicé la hilera. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos con la hilera 6. Vamos a comenzar 3 cadenas. Y ahí mismo vamos a hacer el aumento. 2 puntos altos juntos. Vamos a repetir acá. El último, el primero y último punto. Hacemos 2 juntos. Los demás se van tejiendo uno en cada punto de base. Recuerden que este punto lo tienen que tejer. Hay que tener cuidado porque siempre se junta. Entonces, se ve más chiquitito el punto y eso se confunde y no se teje. Entonces, el último punto vamos a hacerlo juntos. 2 juntos. Aquí. 2 puntos juntos. Y ahora, tejemos 2 cadenas de separación. Y vamos a contar. 1, 2 y 3. En la cadena 3, un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. Y volvemos a contar. 1, 2 y 3. En la cadena 3, un medio punto. 1 y 2 cadenas. Y repetimos. Entonces, recuerden. Aquí, son 2 puntos juntos. 2 juntos. Y los demás, uno a uno. Como lo hicimos acá. Y aquí, se repite igual. 2 cadenas. 1 medio punto. 3 cadenas. 1 medio punto. Y 2 cadenas. Continuamos ahora con la hilera 7. Recuerden que estamos contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora las 7. Las 7, vamos a seguir trabajando igual. Haciendo 2 puntos juntos. Aquí, 2 juntos. Lo demás se teje uno en cada punto de base. El último, 2 juntos. Y aquí, nuevamente, van a trabajar con 5 cadenas. 1 medio punto. 5 cadenas. Bien. Entonces. 3 cadenas. Y aquí, en el primer punto, un punto alto. Ya. Y lo demás, un punto en cada punto de base. En el último punto, hacemos 2 juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, 1, 2. En el segundo punto, un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a repetir. En el primer punto, 2 juntos. Y así, se repite. Bien. Sigan ustedes. Y estoy para la siguiente hilera. Para continuar. Vamos a trabajar ahora, con la siguiente hilera. Vamos a hacer las 3 cadenas. Y, en el mismo punto, vamos a trabajar con un punto alto. Hacemos los 2 puntos juntos. Ahora, vamos a trabajar 4 puntos. Entonces, en el siguiente, que es este que tenemos aquí. Este. Ahí, vamos a trabajar haciendo un punto. Luego, hacemos 2. Siguiente. 3. Siguiente. Y siguiente, 4. Ahora, tejemos 1, 2 y 3 cadenas de separación. Vamos a saltar 1 y 2. Y en el tercer punto, vamos a tejer ahora los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y en el último punto, 2 puntos juntos. Entonces, esto es lo que vamos a repetir en estas hileras. Esta secuencia de puntos. 2 juntos, 2 al final. Y tenemos que dejar 2 al medio libre sin tejer por 2 cadenas de separación. Acá tejemos 2 cadenas de separación. Y aquí contamos 1, 2, 3. Y vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2 y 3. Un medio punto. 1 y 2 cadenas. Y volvemos a repetir acá lo que hicimos al principio. Ya, entonces, aquí repite lo que hicimos acá. Y esto lo vuelven a repetir durante toda la hilera. He finalizado la hilera. Ahora, vamos a hacer las 3 cadenas para comenzar el primer punto alto. Aquí mismo, tejemos un segundo punto alto junto. Ahora, los siguientes puntos vamos a trabajar 1, son 4 puntos normales. 2, 3 y 4. Vamos a dejar un punto sin tejer. Ahora hacemos 2 cadenas de separación. Y aquí tenemos 3 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 1 punto alto, 2 cadenas de separación y 1 punto alto ahí mismo. 2 cadenas y repetimos nuevamente lo que hicimos aquí. Lo vamos a hacer acá. Entonces, saltamos un punto. Al siguiente, vamos a hacer los 4 puntos altos normales. 1, 2, 3 y 4. Y ahora, en el último punto, 2 juntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto es lo que vamos a repetir a continuación. Ahora, vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y aquí, en la parte del medio, tejemos un medio punto. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos. 1, 2 puntos juntos. Y así van a repetir la secuencia. ¿Ya? Repitan lo que hicimos aquí, lo repiten acá. Continuamos ahora con la siguiente hilera. Vamos a hacer acá las 3 cadenas para comenzar. Y hacemos un segundo punto ahí mismo. Estamos haciendo el aumento. Ahora, en el siguiente punto, vamos a trabajar con un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y siguiente punto, punto alto. Vamos a dejar 2 puntos sin tejer. Ahora, tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Dentro de este espacio, vamos a trabajar con 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito. 3 cadenas, salto 2 puntos. Al siguiente, al tercero, vuelvo a repetir. 1 punto alto. 2, siguiente punto. 3 y el último punto, trabajo con 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir ahora en este motivo. 6 puntos altos y 3 cadenas de separación. Se fijan así. Ahora, aquí vamos a hacer, nos toca trabajar con medios puntos. Tejemos 1 y 2 cadenas de separación. Contamos 1 y 2. En la segunda cadena, tejemos 1 medio punto. Tejemos ahora 1 cadena de separación. 1 y 2. En la segunda cadena, medio punto. Y vuelvo a repetir. Ahora, vuelvo a hacer las 2 cadenas de separación. ¿Ya? Entonces, ahora son 2 cadenas. 1 cadena y 2. Y acá, vuelvo a repetir la misma puntada. Repito acá lo mismo que hicimos aquí al comenzar. ¿Ya? Sigo con la próxima hilera. Vamos a tejer 3 cadenas. Primer punto alto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Un grupo. Ahora, hacemos 4 cadenas de separación. Y aquí, vamos a formar medios puntos y 3 cadenas. Entonces, en el primer punto alto, vamos a hacer un medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. Siguiente punto de base, medio punto. 1, 2 y 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Siguiente punto, medio punto. Siguiente punto, medio punto. Y así, vamos a terminar esta secuencia. Poniendo un medio punto en el punto anterior. Separándolo con 3 cadenas. Entonces, así, hemos formado 6 medios puntos. Continuamos ahora con la siguiente hilera. Vamos a tejer 3 cadenas. El primer punto alto. Aquí mismo, en el mismo punto, tejemos un punto alto. 1, 2 y 3 cadenas. En el siguiente punto de base, hacemos un punto alto. Y tenemos 3. Ahora, tejemos 4 cadenas. Y vamos a formar un medio punto. Aquí, en el primer punto alto de base. 1 medio punto. 2 cadenas. 2 cadenas. Siguiente punto alto de base, medio punto. 3 cadenas. Siguiente punto de base, medio punto. 3 cadenas. Siguiente punto de base, medio punto. Y así, formamos esta secuencia. Tenemos 6 medios puntos. Tejemos 4 cadenas de separación. Y aquí, vamos a repetir los 3 puntos altos. Entonces, estos 2, no los tejemos. Al siguiente, el tercer punto, vamos a tejer un punto alto. Y en el último punto, 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Una cadena de separación. Y aquí, vamos a repetir. En el primer punto, 2 puntos juntos. 1 y 2. Y en el punto siguiente, un punto alto. Así, ¿ven? Esto es lo que tenemos que repetir esta secuencia. Entonces, después de hacer los 3 puntos, tenemos que hacer las 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a repetir. Un medio punto en cada punto de base. Vamos a continuar con la siguiente hilera. Vamos a hacer 4 cadenas. Que corresponde un punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltar un punto. Al siguiente, hacemos un punto alto. Y en las 2 cadenas, vamos a tejer un punto en cada cadena. Y así, formamos este bloque o grupo de 3 puntos altos. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí, en estos espacios, vamos a trabajar con medios puntos. Entonces, hacemos el primer medio punto. 3 cadenas. 3 cadenas de separación. Siguiente espacio. Medio punto. 3 cadenas de separación. Siguiente espacio. Medio punto. 3 cadenas. Siguiente espacio. Medio punto. Medio punto. 3 cadenas. Y un medio punto. Y así nos queda ya formando esta piña. Hacemos ahora, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Y aquí, vamos a tejer los grupos. Entonces, el primer grupo lo vamos a hacer aquí en las 2 cadenas. Entonces, ahí, tomamos la primera cadena. El primer punto alto. En la siguiente cadena, vamos a formar un punto alto. Y ahora, aquí, en el punto alto, vamos a hacer un punto alto. Entonces, formamos el primer grupo. Ahora, vamos a hacer una cadena de separación. Y aquí, vamos a saltar un punto. Al siguiente, vamos a tejer un punto alto. En el espacio, vamos a hacer un punto alto. Y aquí, sobre el punto alto anterior, vamos a tejer un punto alto. Ya tenemos 2 grupos. Y ahora, vamos a formar un tercer grupo. Hacemos una cadena de separación. Saltamos un punto. Al siguiente, vamos a hacer un punto alto. Tenemos las cadenas. La primera cadena, vamos a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto, hacemos un punto alto. Entonces, así, hemos formado 3 grupos de 3 varetas. Y acá, se fijan que tenemos que hacer luego los medios puntos. Entonces, luego de hacer el último grupo, tejemos 4 cadenas de separación. Y volvemos a tejer los medios puntos. Entonces, ustedes repitan esta secuencia de puntos. Y estoy a la siguiente hilera con ustedes. Voy a finalizar esta hilera. Entonces, acá, hice el grupo de 3 varetas. Hago acá, en este punto alto último, hago un punto alto. En el espacio de la cadena, un punto alto. Y ahora, deslizo en la tercera cadena. Y dejo una cadena libre sin tejer. Y así completo los 3 grupos. Continúo con la siguiente hilera. Hago 3 cadenas para comenzar. Primer punto alto. Aquí tengo una cadena de separación. En esta cadena, hago un punto alto. Y en el siguiente punto, un punto alto. Dejo una cadena de separación. Salto un punto. Al siguiente, hago un punto alto. Y trabajo las otras 2 cadenas. Un punto alto en cada cadena. Tejo 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Y aquí, formo un medio punto en los espacios. Con 3 cadenas. Así. Entonces, ahora, 4 cadenas de separación. Acá, tengo las cadenas. Entonces, tengo 1 y 2. Voy a formar el grupo de 3 puntos altos. Primero, hago 2 puntos en cada cadena. Y el tercer punto en el punto alto. Una cadena de separación. Salto un punto. Al siguiente, en el tercero. Formo un punto alto. En la cadena de separación. En la cadena de separación. Un punto alto. Y aquí, en este punto de base. Un punto alto. Ahí tengo 2. Ahora, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas de separación. Salto un punto alto. Al siguiente, hago un punto alto. En el espacio, un punto alto. Y sobre el punto, un punto alto. Una cadena. Salto un punto. Al siguiente, un punto alto. En la cadena. Un punto alto. En la cadena. Y en la siguiente cadena. Un punto alto. Cuatro cadenas. Y vuelvo a repetir la secuencia de puntos. Finalizada la hilera. Vamos a continuar ahora con la siguiente hilera. Vamos a... Aquí, deslice en la tercera cadena. Vamos a deslizar hasta llegar hasta este punto. O sea, deslizamos 2 puntos más. Uno. Y deslizamos otro punto. Y desde aquí, vamos a hacer 3 cadenas. En la cadena del medio, tejemos un punto alto. Y en el siguiente punto, un punto alto. Entonces, así, formamos este grupo de 3 puntos altos. Ahora, tejemos una cadena de separación. Y aquí, vamos a saltar un punto. Al siguiente, en este, vamos a hacer un punto alto. Y en las 2 cadenas, tejemos un punto en cada cadena. Uno. Y dos. Entonces, así formamos 2 grupos separados con una cadena. Ahora, tejemos 4 cadenas de separación. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí, vamos a tejer los medios puntos. Y ya nos quedan 2 espacios. Tejemos 4 cadenas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí, volvemos a tejer. Y aquí, volvemos a tejer. En cada cadena, tejemos un punto. Para formar el grupo de 3. Ahí tenemos 2. Y en el siguiente punto de base, tejemos 3. Una cadena de separación. Saltamos un punto al siguiente. Tejemos un punto alto. Siguiente punto. Aquí, en la parte del medio, tejemos un punto alto. Y aquí, un punto alto. Aquí, hemos formado el segundo grupo. Ahora, tejemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación. Y acá, vamos a hacer, en la parte central, en la cadena del medio, en la segunda cadena, vamos a hacer un medio punto. Tejemos 5 cadenas, 3, 4 y 5. Saltamos aquí, 1 y 2. En el punto tercero, vamos a hacer, un punto alto. En la parte del medio, cadena, un punto alto. Y en el punto siguiente, un punto alto. Una cadena de separación. Saltamos un punto. Al siguiente, tejemos un punto alto. Y los otros 2, los tejemos en cada cadena. Tejemos 1. Y en la siguiente cadena, un punto alto. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, son los 4 grupos. Pero ahora, tenemos que hacerlo separado con 5 cadenas. Un medio punto, justo en la parte del medio. 5 cadenas. Y los otros 2 grupos. Y luego, ya después de hacer el grupo de las 3 varetas, tenemos que hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y volvemos a formar un medio punto en los espacios separados con 3 cadenas. Seguimos con la siguiente hilera. Vamos a deslizar 2 puntos más. 1 y 2. Y vamos a quedar sobre este punto. Aquí, vamos a hacer 3 cadenas en este punto alto. Luego, en el espacio, hacemos el segundo punto alto. Y el tercero lo vamos a hacer aquí, sobre este punto. Ahí tenemos el grupo de 3 puntos altos. Una cadena, saltamos estos 2 puntos en el tercero. Tejemos un punto alto. Vamos a formar los 3 puntos altos y las 2 cadenas. 1 y 2. Y así formamos los 3 puntos. Ahora tejemos 1, 2, 3 y 4 cadenas de separación. Y aquí, un medio punto. 3 cadenas de separación. Y en el espacio siguiente, un medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y acá tenemos que hacer, en estas 2 cadenas, un punto alto en una cadena. Siguiente cadena, un punto alto. Y aquí, en el punto alto, el siguiente punto. Una cadena. Saltamos estos 2 puntos. Aquí, vamos a hacer un punto alto. En la separación, un punto alto. Y en el punto, un punto alto. Y ahí formamos estos 3 puntos altos. Ahora tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos las cadenas de separación. Entonces, vamos a contar 1 y 2, 3. En la tercera cadena, vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas de separación. Y volvemos a contar. Así, 1, 2, 3. En esta cadena, o bien 1, 2, 3. Contando de acá también. En la tercera cadena, medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así, estamos formando ahora estos espacios. Aquí, tenemos estos 2 grupos. Tenemos que formar 2 grupos. Entonces, en este punto alto, vamos a hacer un punto alto. Luego, en la separación de la cadena, un punto alto. Y aquí, tejemos un punto alto. Una cadena de separación. Y formamos el segundo grupo. Aquí, a partir de este punto, un punto alto. Y en las 2 cadenas, un punto en cada cadena. Y tenemos el segundo punto. Y hacemos el tercer punto. Así es como tenemos que trabajar ahora esta secuencia de puntos. Y luego, acá, ya tenemos que hacer los medios puntos. Entonces, tejemos las 4 cadenas de separación. Y un medio punto con 3 cadenas de separación. Y un medio punto. Y así, hacemos nuevamente las 4 cadenas. Y así, hemos finalizado. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, ya nos va a quedar un solo espacio aquí, formando la piña. Y acá, tenemos que tejer estos 4 grupos, pero ya separado con estos arcos, que se forman con las 5 cadenas y los medios puntos. Ya, sigan por toda la vuelta y estoy para la siguiente hilera. Comenzamos ahora con la siguiente hilera. Fíjense, aquí ya nos queda solo un espacio donde tenemos que hacer un medio punto. Entonces, aquí vamos a hacer 4 cadenas. 3 y 4. Una cadena de separación. Acá. Vamos a saltar un punto. Al siguiente, vamos a tejer un punto alto. Una cadena. Saltamos este espacio al siguiente. Un punto alto. Una cadena. Y aquí, vamos a saltar un punto. Al siguiente, vamos a hacer el grupo de 3 puntos altos. Y un punto. Y acá en las 2 cadenas, tejemos 1 en cada cadena. Y ahora tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tejer el medio punto aquí. Y volvemos a tejer 5 cadenas. Y acá vamos a formar el grupo de 3. Entonces, en las 2 cadenas enganchamos y hacemos los 2 puntos. 1 en cada cadena. Y luego, vamos a seguir tejiendo un punto aquí. En el punto de base. Ya tenemos formado 3 puntos altos. Ahora tejemos una cadena de separación. Saltamos un punto. Al siguiente, un punto alto. 1 cadena. Saltamos este espacio. Al siguiente, formamos un punto alto. 1 cadena. Y aquí, vamos a formar. Saltamos un punto. Al siguiente, los 3 grupos. O sea, perdón. 3 puntos altos. El grupo de 3 puntos. Entonces, formamos 2 y 3. Así, tenemos que hacerlo ahora. Fíjense. Son 2 puntos altos que van en forma independiente. Con cadenas de separación. 1, 2 y 3 cadenas de separación. ¿Se fijan? Entonces, ahora, ya tenemos esta parte. Luego aquí, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá, tenemos 3 espacios. 1, 2 y 3. En espacio del medio, aquí, vamos a contar. 1, 2 y 3. En la tercera cadena, vamos a hacer un medio punto. 5 cadenas ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a formar esto que hicimos acá. Lo vamos a hacer acá. Entonces, aquí, en las 2 cadenas, hacemos los puntos altos. 1, me corrí. Aquí. Hacemos 1. Después, hacemos en la segunda cadena, 2. Y ahora, en el punto 3. Y acá, tenemos que formar nuevamente los puntos altos con las cadenas. Entonces, una cadena de separación, saltamos un punto, al siguiente, un punto alto. Cadena, saltamos uno, al siguiente, punto alto. Cadena, ya tengo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora, formo, soltamos uno, dos y formo las 3 varetas o puntos altos. Ya, así. Y aquí, tenemos que volver a repetir. Acá lo que hicimos, las 5 cadenas, un medio punto, 5 cadenas. Lo hacen acá, ya. Entonces, es esto lo que ustedes tienen que formar a continuación. Finalicé la hilera. Y si se fijan, aquí, había que terminar con 2 puntos altos. Y luego, uniendo en la tercera cadena. Vamos a continuar ahora con la siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Punto alto y una cadena de separación. Vamos a saltar la cadena que tenemos aquí de separación, que hicimos anteriormente. Al punto siguiente, vamos a hacer un punto alto. Una cadena. Saltamos la cadena. El punto siguiente, punto alto. Cadena. Saltamos un espacio o una cadena. Al siguiente, punto alto. Cadena. Y aquí, vamos a saltar un punto. Al siguiente, vamos a formar los 3 puntos altos. Un punto y dos en las cadenas. Así nos queda. Ahora vamos a hacer, aquí, vamos a saltar acá a las 2 cadenas que tenemos a continuación. 1 y 2 y 3. Vamos a formar los 3 puntos altos. 1. Perdón, aquí nos falta una cadena. Una cadena de separación. Y aquí formamos el primer punto alto en la cadena. Segundo punto alto en la cadena siguiente. Y ahora, el tercer punto sobre el punto alto. Y así nos queda también. Así va tomando forma. Ahora, hacemos una cadena. Saltamos un punto al siguiente punto alto. Cadena. Cada vez que hacemos una cadena, tenemos que saltar una cadena de base al punto siguiente punto alto. Saltamos un punto al siguiente punto alto. Y aquí hacemos una cadena. Saltamos un punto al siguiente. Vamos a hacer un punto alto. Y vamos a formar en las otras 2 cadenas los puntos altos. Porque aquí estamos formando los 3 puntos. En esta parte que tenemos acá ahora. Y aquí vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y tenemos que formar los 3 puntos. Entonces, lo tomamos aquí en la cadena. Hacemos el primer punto. Hacemos el segundo punto en la cadena. Y el tercer punto en el punto alto. Así ven. Nuevamente una cadena. Saltan un punto. Y al siguiente un punto alto. Y asíiza. Y como es. L техn вс donos. Facilamos de futuro. Y ahora ponemos una cadena. Quean esta cadena. Las cadenas de la cadena. Reduciendo las cadenas de la cadena. Y la cadena. Sedan un punto. Un punto alto. Y, es cederán cadena. Bien, van a continuar ustedes haciendo esta puntada por toda la hilera y estoy a continuación para la siguiente hilera. He finalizado la vuelta, ahora vamos con la siguiente. Vamos a tejer 3 cadenas, 4 cadenas, que corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Ahora saltamos esta cadena, vamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, cadena, saltamos un espacio, al siguiente hacemos un punto alto, cadena, saltamos un punto, al siguiente punto alto. Y así vamos haciendo esta puntada. Aquí vamos a hacer, hacemos el punto alto, saltando siempre la cadena, hacemos una cadena de separación, saltamos un punto, aquí vamos a tejer un punto alto, acá en la parte central un punto alto y en el punto siguiente que tenemos acá vamos a hacer un punto alto. Y así tenemos 3 puntos. Lo demás se va tejiendo un punto alto y una cadena. Hasta llegar aquí. Ahora en la parte central vamos a tejer 3 puntos. Y ahora hacemos el siguiente punto, un punto alto. Y así nos tiene que quedar. 1, 2, 3, 4, 5 puntos seguidos, sin cadena de separación. El resto se va tejiendo con cadenas de separación, se saltan un punto, al siguiente un punto alto. Y así van a repetir nuevamente aquí, lo que hicimos acá, aquí. 3 puntos. Arriba de esta piña que tenemos, tenemos que tejer aquí 3 puntos. Y acá tejemos los 5 puntos. Y acá tenemos la piña, volvemos a repetir los 3 puntos y así lo mismo que hicimos al comenzar. Bien. He finalizado la hilera y ahora vamos a comenzar con la siguiente. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En esta hilera vamos a trabajar todos los puntos con un punto alto y una cadena de separación. Entonces, aquí sigo. Tengo que saltarme, recuerden, saltarse la cadena por una cadena de base. Entonces, así, todo, todo, vamos a trabajar en esta hilera. Finalicé esta corrida con solamente cuadritos, nada más, donde fuimos haciendo un punto alto y una cadena. Un punto alto y una cadena por toda la hilera y se formó estos cuadrados. Entonces, ahora vamos a tejer 4 hileras más. Finalizamos con los cuadraditos y vamos a tejer las siguientes hileras. Entonces, he finalizado las 4 vueltas con los cuadraditos. La siguiente vuelta vamos a hacer ahora para comenzar 7 cadenas. Un punto alto, 3 cadenas y 4 cadenas de separación. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4. Ahí hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Y contamos 1, 2, 3, 4. Un punto alto. Y así vamos a ir completando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces hacen 4 cadenas y en el cuarto punto hacen un punto alto. He finalizado estos cuadritos que van separados con 4 cadenas. La siguiente puntada que vamos a hacer, fíjense bien y pónganme atención. En un cuadrito vamos a hacer un abanico y en el otro cuadrito vamos a tejer un punto alto. Un abanico, un punto alto. Abanico, punto alto. Abanico, punto alto. Y así vamos a ir intercalando esta puntada. Pero tienen que fijarse y contar. Si acá hacen un abanico, al finalizar la hilera, aquí tienen que terminar con un punto alto. Ya. En mi caso, no termino con un punto alto. Si yo comienzo a hacer aquí el abanico, voy haciendo abanico, punto alto, abanico, así. Voy a acercar a la cámara. Y completo toda la vuelta y llego aquí, donde voy a terminar la hilera y termino con un abanico. Entonces un abanico aquí y un abanico acá no resulta. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma. Como a mí no me resulta, es a ustedes les pasa lo mismo. Ojalá que no. Pero si no les resulta, no hay ningún problema. Ninguno. Vamos a deslizar aquí. Yo voy a comenzar haciendo el abanico. Entonces, voy a deslizar. Hasta la tercera cadena. Y desde aquí, en lugar de hacer el abanico completo, solamente voy a tejer dos puntos altos. Perdón. Tenemos que tejer puntos altos dobles. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, que corresponde a un punto doble. Y aquí mismo voy a tejer el segundo punto doble. Solamente voy a tejer dos puntos. Aquí, cuando llegue aquí, voy a tejer los otros dos puntos. Y luego los uno con las cadenas de separación que vamos a hacer a continuación. Y aquí, en estos dos cuadraditos, voy a hacer solo un abanico. Y de esta forma me va a resultar en forma intercalada. Pero por lo contrario, si a ustedes les resulta un abanico, punto alto, abanico. Y terminan aquí con un punto alto y comienzan con un abanico, súper bien. ¿Ya? Si no, lo hacen como lo voy a hacer yo. Luego de hacer los dos puntos altos dobles, tejemos una cadena de separación. Y en el otro cuadradito, tejemos un punto alto. Cadena de separación. Siguiente cuadrado, abanico. Entonces, hacemos dos puntos altos dobles, cinco cadenas. Aquí están las cinco cadenas que vamos a hacer luego al finalizar. Y aquí mismo los otros dos puntos dobles. Recuerden que los puntos dobles se hacen con dos lazadas. Y hacen los dos puntos dobles. Y tengo uno y hago el segundo. Así ven. Y en el otro cuadradito es un punto alto, simple, normal. Así ven. Entonces, las veo a continuación. Al finalizar, yo, recuerden que tengo que finalizar con los dos puntos altos dobles en este cuadrado. Y finalizo aquí, deslizando con las cinco cadenas. Deslizo en la cuarta cadena. Bien. Bueno, sigan ustedes y estoy para la siguiente vuelta. Voy a finalizar la hilera. Y como les dije al comenzar. Acá voy a hacer los dos puntos altos dobles. Y tengo uno. Hago el segundo punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas de separación. Y aquí la voy a unir en la cuarta cadena. Y así hago estos dos puntos. A pesar de que se ven separados. Pero, bueno, así queda juntos formado este punto. ¿Ya? Una vez que ya hemos finalizado esta hilera. Aquí voy a cortar entonces. Y ahora le voy a colocar el rojo, que es de la misma marca, de la misma textura, el mismo grosor. Es el mismo hilo, pero en rojo. Que es este. Es diseño chileno, antialérgico, hilo. Y si ustedes desean, este hilo, este material, les voy a dar el número. Y a dónde lo tengo. Este 100% acrílico. Color 9. ¿Ya? Pero si ustedes quieren, si están dentro de Chile y en otra ciudad, yo se los puedo hacer llegar. Ustedes me escriben y yo les hago llegar el hilo. Y, bueno, la cantidad que ustedes necesiten. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar entonces a colocar el rojo. Son aquí, en cualquiera de estos espacios que tenemos de los abanicos, en cualquiera. Yo lo voy a comenzar por la parte de atrás. Aquí, en la parte de atrás, yo les digo porque aquí está la unión de todas las hileras. Entonces, esto va a quedar en la parte de atrás, en la espalda, quiero decir. Entonces, aquí voy a comenzar aquí mismo. Voy a unir el hilo. Y desde ahí comienzo trabajando 1, 2, 3 cadenas, que corresponde a un punto alto. Vamos a correrlo más acá, ahí. Y desde aquí vamos a comenzar tejiendo 7 puntos altos. Entonces, hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Ahora, tenemos aquí un punto alto, el que tenemos acá. Entonces, vamos a hacer una cadena de separación. Vamos a hacer un punto alto a medio tejer aquí. En este espacio donde está el punto alto, aquí hacemos a medio tejer, hasta ahí. Y vamos a hacer en el otro espacio un punto alto a medio tejer. Tenemos los 2 y cerramos. Y nos queda unido los 2. Seguimos acá, una cadena ahora, y aquí nuevamente 7 puntos altos. 1, 2, y así hasta completar 7. Finalicé la corrida con el hilo rojo y ya corté el hilo y nada más que queda perderlo. Vamos a continuar ahora con la parte de arriba, donde le vamos a hacer una orilla, tanto en las mangas como aquí en el cuello. Antes de continuar con el rojo en el borde, vamos a unir aquí en la parte de la sisa porque está muy grande la manga. Entonces, tenemos que fijarnos que el largo que le dejemos desde el hombro hasta acá sea proporcional, que no sea ni tan chico ni tan grande. Entonces, yo lo voy a medir aquí más o menos que sea, puede ser unos 10 centímetros. 10 centímetros a 11. Entonces, ustedes tenemos que coser, como esto está grande y tiene 14 centímetros, entonces, desde los 14 hasta los 11 centímetros, aquí está el 11 centímetros, hasta ahí voy a unir, voy a coser, voy a dejar 11 centímetros de mangas. De todas maneras, ustedes midan el bracito, el contorno del bracito, cuánto es lo que tiene alrededor y eso es lo que le van a dejar de sisa. ¿Ya? Yo lo voy a dejar de 11 centímetros. Entonces, aquí están los cuadraditos que tenemos en ese punto alto, lo vamos a tomar, vamos a meter el crochet por entremedio del punto, así, y del otro lado también, el otro punto alto también, de los cuadraditos. Ahí vamos a unir con el blanco. Si ustedes prefieren no unir y lo quieren dejar grande, bueno, ahí lo dejan ustedes como guste. Entonces, vamos a hacer ahí un medio punto. Y luego, aquí tengo la separación del abanico, donde estuvimos haciendo el abanico de las dos cadenas, entonces, ahí, junto con el abanico del frente, del otro lado, vamos a tomar el hilo y lo vamos a unir con un punto deslizado. Así, entonces, tengo acá el punto alto, el primer punto alto, si se fijan ahí, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a acercar ahí. Junto con el punto alto, también del otro lado, del frente, vamos a unir. Y hacemos, por entremedio pasamos y deslizamos. Siguiente punto, lo mismo. Y deslizamos. Y así vamos a ir punto por punto hasta llegar a la cantidad necesaria. Esto va a quedar así. Entonces, hay que tomar la medida de que sean la cantidad que ustedes necesiten. 11 centímetros. Entonces, vamos a ponerle dos puntos más. Ahí, vamos a poner dos más. Ahí tenemos uno y el segundo punto. Y hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo cierro. Y va a quedar así. Si ustedes sienten o ven que está muy grande todavía, lo pueden hacer más, lo unen más. Ustedes vean. Y nada más que queda ahora cortar. Y tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. Después este hilito lo perdemos. Lo vamos a pasar por la parte de abajo. Por el revés. Aquí. Los dos hilitos que tenemos. Vamos a pasar ahí. Y ahí lo vamos a ir escondiendo por el revés. Ahora, voy a trabajar la orilla del cuello con el color rojo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a unir en uno de los puntos altos. Vamos a unir nuestro hilo. Y desde ahí vamos a trabajar con abanicos. Entonces, voy a hacer uno, dos cadenas. Ahí mismo voy a trabajar con medios puntos altos. Tengo dos. Voy a hacer el tercero. Y tres. Hago una cadena. Y ahí mismo trabajo. Uno. Dos. Son tres puntos los que hay que hacer. En total seis. Y hago el tercer punto. Así. Entonces, ahora cuento. Uno, dos. Y en el tercer punto, un medio punto. Uno, dos. Y en el tercero, vuelvo a repetir. El abanico. Hago uno. Dos. Tres. Una cadena. Y los tres puntos. Y los siguientes. Dos. Y tres. Entonces, son seis puntos en total los que hay que tejer. Uno. Uno, dos. Y en el tercer punto, un medio punto. Uno, dos. Y en el tercero, repito, el abanico. Uno. Uno. Dos. Tres. Una cadena. Y los tres puntos. Entonces, así lo vamos a hacer durante todo el contorno del cuello. Aquí. Y luego, vamos a finalizar deslizando aquí en la cadena. ¿Ya? Entonces, continúen y estoy al regreso con ustedes. Vamos a hacer lo mismo en la orilla de la manga, el mismo borde que hicimos aquí. Los abanicos con los medios puntos. Igual. Entonces, acá ustedes van a comenzar, van a enganchar su hilo en uno de los puntos y comienzan desde ahí haciendo exactamente igual. Un abanico siempre de medias varetas. Si ustedes lo quieren hacer con varetas o con puntos altos, bueno, ustedes fijan el punto. Lo voy a hacer solo con medias varetas. No sé, para eso hago dos cadenas. Y ahí mismo trabajo los otros puntos. Trabajo dos y tres. Y una cadena y ahí mismo repito. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden hacer con puntos altos. Les va a quedar el punto más grande, más alargado. Como ustedes quieran, ¿no? Siempre yo les digo que también cuenten uno, dos, tres. Ustedes también pueden elegir el punto. Uno, dos, tres. Y hago el abanico. ¿Ya? Entonces, en las dos mangas hay que repetir esta puntada. ¿Bien? Así. Bueno. Voy a continuar. Voy a hacer la otra manga también. Voy a dar la vuelta. La otra. La otra la sigo haciendo. Y ya voy. Y doy con ustedes para la siguiente. Bien, amigas. He finalizado el tutorial de hoy día. Le coloqué la cintita. Y así quedó este vestido. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un beso muy grande. No se olviden de suscribirse si no lo has hecho. Y además, te invito también a hacer un me gusta en este vestido. Y compartir, si quieres, este video donde tú quieras, en cualquier página que tú desees. Gracias. Hasta pronto.